Y bueno gente, te lo estáis, soy Vizekero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Lo siento si me veis un poco más apagado hoy haciendo la intro y tal, la verdad es que, bueno, me ha costado mucho levantarme de la cama Si me seguís en Twitter y en Instagram, pues ya sabéis que ha pasado Y si no me seguís, pues nada, vais a seguirme y lo miráis, no básicamente En fin, el día de hoy gente, vamos a jugar con la skin del nivel 165 y 166 del pase de temporada Ya la hemos conseguido, nos falta solamente una skin por conseguir del pase, que es la del nivel 200 Y nada, vamos a enseñaros cuál es la skin Bueno, aquí tenemos la skin gente, sería la de invasor oculto, voy a equipármela por aquí Y ahora que ya la tenemos equipada, pues podemos ver que es una skin como de un robot Con un alienígena ahí como en medio del cuerpo, no sé, bastante rara la verdad, es bastante extraña Pero bueno, vamos a ganar una partida, dejar un like en el vídeo que sale hace mucho Suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo Vamos a ganar la partida, let's go Vale, vamos allá gente, primera prueba, la nueva de la nueva temporada Vamos a ver si podemos entrar por un portal de estos de aquí abajo A ver, esto por aquí, vale, perfecto, lo dejamos caer, plancha Por aquí abajo, plancha, ay no me deja hacer plancha, bueno, da igual Vamos muy bien Por aquí, chilling, saltamos, perfecto Ahora aquí debería haber otro portal, no sé dónde Pues por aquí mismo, ¿no? Por este Ah, el que no llegaba tú, he hecho plancha porque no llegaba, madre mía Por aquí saltamos, de aquí esperamos un poquito, saltamos aquí y saltamos al tambor Y listo Vale, pues primera prueba pasada, primeros bastante sobraos, la verdad, muy muy bien Así que nada, vamos a la siguiente prueba Vamos allá Vale, segunda prueba gente, galería de trompazos Vamos a ver qué tal, creo que salimos en primera línea, así que de chill, la verdad Vamos a ver, ahí estamos, primera fila, perfecto Podemos bajar por ahí en medio Creo que voy a irme si me dejan aquí Me vengo aquí, ahora hago así Y ahora ya puedo ir recto Y por aquí, perfecto Vale Pues si no me molesta nadie, estamos bien Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y rápido, rápido, perfecto Vale, ahora esto lo esquivamos Esquivamos, esquivamos, todo perfecto Vamos por aquí en medio, perfecto Vale, vale, vale Cuidado con ese palo Pues de una, ¿no? Ya estaría Madre mía, si es que juego 20 segundos de partida Y estoy expecteando más tiempo Madre bro, voy volando, ¿qué me pasa? Pues nada, vamos a la siguiente prueba A ver qué toca Subirse por las paredes Vamos allá Tercera prueba A ver, ¿dónde salimos? Ahí está con los ventiladores y tal Clasificados 14 Supongo que habrá una prueba más Antes de la última, de la final Esto por aquí, esto por aquí No sé si puedo llegar Creo que no llego ni flipando Bueno, he llegado con plancha Not bad Esto por aquí Esto ahora por aquí Saltamos Perfecto Bueno Puedo ir más volando Por el mapa Vale Ay, el ventilador me jode Let's go Madre mía Tío, no sé Voy a tener que poner otra vez un mono bailando en el vídeo Porque va a durar 3 minutos la partida A ver, voy a ir hablando por encima Imagina Empieza a hablar todo el rato para el vídeo Soy imbécil Bueno, siguiente prueba, gente Vamos allá Bueno, hemos llegado a la cuarta ronda Fábrica frenética distorsionada Salimos ahí arriba Ok Vamos a hacer la estrategia que utilizamos siempre aquí Solo hay 10 clasificados Hay que tener cuidado porque Uf Esta prueba con poca gente clasificada Es un poco F A ver si llego aquí Vale, no llego Se pone delante Hacen bodyblock Pues me voy a quedar aquí La clave es quedarse en este botón Y ahora desde aquí Pues pillas este Pillas este Pillas este de aquí Y claro Y pillas pues 45 de golpes Ahora vuelves aquí este botón Otra vez Y vuelve a aparecer este de aquí Y ahora Volvemos otra vez al botón este Y 3, 2, 1 No aparece ninguno Ese de ahí no llego Y el de ahí arriba Así que llego Y ahí es Perfecto Primera posición también En esta prueba Y la verdad es que Creo que llevo todo dorado En la partida Si no me equivoco Así que bueno Bastante bien la verdad Todo dorado Muy bien 8 minutos de vídeo Lo dudo bastante Pero bueno No pasa nada Seguimos Vamos a por la final No sé qué está pasando Pero acaba de tocar Club del Salto Quinta prueba Creo o sexta No sé cuál llevamos ya Con solo 10 personas No entiendo nada No sé qué está pasando O sea creo que Fall Guys En plan Me está dando la oportunidad De que este vídeo Dure más de 8 minutos Y poder comer caliente El día de hoy Así que muchas gracias Fall Guys La verdad Gracias por darme más minutos De vídeos Y más pruebas Se agradece muchísimo Eliminados 4 personas O sea nos quedaríamos Solo 6 Si mueren todos Joder que locura Me parece bastante loco La verdad Bueno acaba de morir uno ya Perfecto ¿Qué han 3? Estoy un poco loco Ahora mismo No sé ni qué está pasando Ahora mismo Venga va Morirse de 3 más Porfa A ver Vale Esto por aquí Lo bueno es que esta prueba Si tarda un poco más Da igual ¿Sabes? Porque luego se puede recortar En plan ahí Todo lo que se pueda No hay nadie Por los de esto Por los hexágonos No va nadie Por el borde del mapa Todo el mundo en el centro Esto por aquí Vale Esto por aquí Oye No sé si va a morir alguien Sinceramente A este ritmo Ha muerto solo uno Que creo que ha sido El que ha ido por el borde Casi muere uno ahí Que se ha quedado en el borde Que pena No muere nadie Sigue sin Eh Dos menos Puede ser Uh Dos menos Falta uno Muere Ya está Oye Pues de locos La verdad Sinceramente Bastante loco Lo que estoy viendo Seis personas en la final Vamos a ver que toca Y nada Vamos a intentar La partida Ok Nos vamos A extraterrestres Seis personas Quien se llevará la victoria Vamos a ver Somos bastante poquitos Creo que no puede tocar Bombas con El modo este De los portales Creo Nunca ha tocado O sea siempre es Portales y ya Así que nada Vamos a darle caña Tío parece como más pequeño El mapa O me he fumado algo Me he fumado algo Supongo Creo que sí O sea es igual que siempre No sé Lo he visto muy pequeño Desde arriba la verdad He dicho No será más pequeño Porque menos gente En la partida Pero creo que no Creo que no A ver si mueren un par Antes de llegar a la parte final Que no estaría mal Me hace mucha gracia Los que están en el borde Tío Los que están en el borde De portales Son para molestar Simplemente Bueno si alguien pasa por ahí Pues te da el portal Y te caes para abajo No te caes fuera del mapa Lo que pasa es que A ver También te digo Es bastante difícil Que alguien se meta Dentro de ese portal Sobre todo del verde ese El verde ese Ah desaparecen los portales Cuando se acerca la zona No lo sabía eso Mola Se acaban de morir dos Así por la cara Perfecto Pues ni tan mal Esto por aquí Se ha ido para atrás El tío ese ¿Vale? Ha muerto otro Faltan tres solo Bueno Faltan dos Más Yo O sea Falta uno ¿Qué está pasando? What the fuck Casi muere Metiéndose por el portal Casi ira al día Que flipas ¿Lo mato o qué? Yo creo que sí ¿No? Sí ya está Pues de lujo Yis gente Nos llevamos La victoria Con la skin Esta que no me acuerdo Ni como se llama Sinceramente La skin Del nivel 165 Del pase de batalla Así que nada Dejad un like Que se hace mucho Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao Chao Chau 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 Chau